una gala que se ha convertido en una gala de amor y desamor la verdad que si, de un ambiente, se ha creado aquí un ambiente lindo, tengo que decirlo Roberto, yo te vi con ganas de decir algo antes de que nos fuimos a corte, pero no había tiempo si, a ver, yo nada mas quería opinar algo, por favor no me lo vayan a tomar como ataque porque no va por ahí, pero si, si, y tampoco quiero, estoy poniéndome del lado de Vero, ni de Jorge, ni nada pero si quiero comentar que lo que hizo Jorge con eso de no, no me salves, pero si, si me salves pero no, pero si, esta como un poco, puede caer un poco en el chantaje que la verdad pues si tu estas seguro de la persona que esta al lado de ti y puede ser que veas duda en esa persona de si vas a salvar a la amiga o a ti pues quizá la estrategia o el acercamiento debería nada mas de preguntarle de me vas a salvar a mi o algo, osea como que ese juego de no me salves si, yo no lo hubiera hecho pero como dice Roberto, estas equivocado porque nunca le dije salve no, por eso, osea, no me salves, no me salves pero luego, luego como que si, si, no me hubieras salvado y no me salvó osea como que eso, pero querías hacer un comentario sobre tu foto y bueno, perdón, también no entendí si Vero no ha tenido una relación en 7 años quien fue la persona que vino ayer claro, te refieres a Adrián? otra cosa Vero, tu dices que no te gusta hablar mal de la gente pero de mi siempre te expresaste mal eso te lo dejo de tarea porque yo no te vengo aquí a atacar pero de verdad, déjate de meter conmigo Vero ok, volvamos al tema de ustedes dos pero, algo que decir con respecto al comentario de Roberto o tu Jorge no, que Roberto dice que decía que si, que no no, yo siempre le dije, no me salves pero en el fondo tu querías que si te salvara pero no le quería, si me salvara porque ya tenía dudas pero, si, siento que es estrategia lo que dice Roberto de Adrián no sé, ella quería saber que tan leal podía ser a la relación no, yo ya lo dije y lo vuelvo a decir Adrián, yo lo conozco desde que llegué a México y ha sido el, mi ángel guardián desde que he llegado sola a México ha estado para mi en las buenas y en las malas y le agradezco tanto hemos querido, él ha querido y yo también empezar una relación y no, no he dado chance por mi carrera por mil cosas, por miedo y el anillo fue un paso para ti el anillo, para que sepan fue después de que Jorge salió y fue, me pidió ser su novia no fue un anillo de compromiso ni nada de eso y eso yo lo tengo que hablar con él en privado entonces no, no, no es nada que lo tengo que hacer público porque es una persona que no es pública y eso lo voy a hablar con él en privado y voy a arreglar esa situación ok, Verónica, Jorge vamos a continuar con esta historia porque todavía hay mucho y es que, sin importar que entre ustedes dos existiera distanciamiento o por graves que fueran las diferencias siempre había un lugar en la casa donde ustedes arreglaban sus diferencias su nidito de reconciliación por favor, vamos a recordar y sonidos a ver, espérate, espérate no, 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 no no, 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 no no, 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 noventa o sea, estaba en la cubre cama ocho la cubre cama todo bajo también o sea, el beso que no se pero por lo menos no había movimiento todo fue súper planeado o sea planeado después de que me hacía así me hacía así bueno Verón ¿qué pasó aquí? bueno nada yo creo que el convivir te digo con alguien tanto tiempo y tener esa química que teníamos pues nada nos dimos unos besitos y un abracito y todo y nos cuidábamos en la noche nada más no y el señor y el señor puede decir que es todo un caballero ¿qué mujer no va a querer estar con un caballero así? no pasó nada más pero aparte tendría que decir que me cuidaba muchísimo cuando me caí estuvo ahí sin dormir dormió literal en un sofacito en medio de dos camas me cuidaba muchísimo cuando yo soñaba feo algo de mini montes algo siempre estaba ahí pero agradezco mucho de nada fue con gusto que bonito que bonito que con estas palabras podamos continuar en esta historia de amor pero bueno hay mucho que platicar todavía porque la salida de Jorge provocó en ti Verónica una crisis más allá de un cargo de conciencia por no haberlo salvado comenzaste a extrañarlo y en varias ocasiones compartiste con los famosos tus compañeros lo que Jorge despertó en ti vamos a ver pero lo que no es es que así y a lo de vuelta como que como puedes y de que manera es que también estaría aquí apoyándome o sea tú me entiendes por eso me viene a la mente todo eso pero yo todo yo todo y me sigue apoyando pero ella extraña a Jorge mucho mira yo duermo con esta que Jorge me la dejó me dejó una foto de Jorge ay yo hubiera solido con Jorge Jorge ven visita conyugal no estoy soltera chicos estoy sensible pues sí yo no quiero hacerle daño a Jorge Dios mira a veces uno piensa que está teniendo la decisión correcta y eso es lo único que tú cuando ya tengas cuando estés libre cuando se pueda entonces lo vas y le vas a decir y todos cometemos errores pero te lo extraño sí estoy sensible pero veo que se te llenan los ojos de lágrimas otra vez al recordar estos momentos ¿por qué? ay si soy llorona pero pues nada la verdad que sí lo extraño yo puedo preguntar algo adelante porque yo hablé con Jorge antes de que saliera a verlo y todo pero en este momento lo veo diferente ¿qué sientes Jorge tú algo en estos videos y tener a Verónica enfrente? pues los videos ya los había visto no todos obviamente pero no estoy todo el día viendo revisando aparte que es demasiado material que hay pues primero que nada me siento contento que esté bien que esté aquí y pues le deseo que te vaya excelente en tu vida y si hay cosas cometemos errores yo he cometido infinitos errores en mi vida y los he pagado y eso no me hace mala persona o sea cometer errores no te hace mala persona sino hacerlo con mala intención si puede dar a pensar eso entonces yo considero que cometiste errores si los considero tal vez no es mi punto de vista y respeto también el tuyo y el de cualquiera y creo que hay que corregirlo porque todavía la vida continúa y para no cometerlos más adelante yo creo que todo es un aprendizaje gracias Jorge yo podría decir soy humana y como lo dije también en los videos en alguno de los videos uno se equivoca por otra parte también tú también querías salir querías estar afuera con tu familia con tu perrita y eso lo entendía también pero no fue el motivo de mi no salvación tuya eso no fue eso Jorge Verónica posiblemente fuera ustedes tendrán tal vez que platicar o tal vez no lo único que vemos aquí fueron a dos personas que obviamente en una situación muy vulnerable dentro de la casa hicieron y dijeron no me reúno como más comprometidas no me reúno como más comprometidas por estar con problemas pero bueno lo importante es que tengan la oportunidad o no de platicar que todo se resuelva y familia en instantes ahora sí los famosos enfrentarán no a la prueba de líder a la prueba del primer generalista hoy sabremos quién va directo y seguro a la gran final en la casa de los famosos y usted no se lo puede perder ya volvemos una